La vida de Silas es la mejor, mi señor La vida de Silas es la mejor, mi señor Siempre a viajar, mi señor Y con la botella de rojo La vida de Silas es la mejor, mi señor La vida de Silas es la mejor, mi señor Siempre a viajar, siempre a jugar Y con la botella de rojo La vida de Silas es la mejor, mi señor Sin trabajar, siempre a viajar Y con la botella de rojo 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 Y con la botella de rojo